Bueno, muchas gracias. Pues a continuación vamos a poner otro vídeo, pero muy cortito, esta vez, de algunos compañeros que han querido estar aquí y no han podido por cosas laborales principalmente, o compromisos, y que habían que estar... Están, de hecho están con el corazón, pero no están. Y ellos han mandado un saludo a todos ellos. Salud.